Bueno, pues otro semimanelero como siempre Vamos a ver Voy a que todo se escuche bien, como siempre Y si se escucha todo bien, pues empezamos Voy a cambiar el título Hoy es día 15 de diciembre Actualizar, ya está, perfecto Voy a poner esto Ahora como se escucha, esto Ahora como se escucha, perfecto Vale, pues vamos a empezar ya, por qué no Vamos a darle Y justo hoy han puesto, bueno, yo no lo veo Pero dicen que han puesto una especie de guerra de nieves Puede ser Aspectos para la que ponía, a ver No lo puedo leer No lo veo, joder Mostrados Aspectos para el duelo de las nieves Si alguien me explica qué es esto Yo no sé Igual es una especie de campo de batalla O qué De navidad O qué es esto Bueno, pues yo no lo veo, la verdad Pero me importa De hacer Un streaming Y jugar en el Cacharrote Pero bueno, no importa Vamos a hacer Como siempre Un 5-1-5 Normal Solitario Ya está Os pongo la pantallita Y empezamos Ahí está Vale, buscamos las partidas Vamos a darle Un momento Un momento, un momento, un momento Aquí pone algo Un momento Aquí pone algo A ver Duelo de las nieves Vale, hay aspectos nuevos Para los campeones Se han pintado En navidad Iconos Para el invocador Época de los regalos Comenta ¿Por qué? Yo quiero jugar Duelo de las nieves Participan en el debate Prediseñado de 5 personas 5 vehículos ¡Anda! ¡Anda! Entonces debería haber iconos Ambientados en la navidad ¿No? A ver Pues yo no veo ninguno Igual hay que pagar Bueno, pues No sé Bueno, vamos a jugar En Yo que sé, tío En 5-1-5 Y ya está Contadas Ah, buscando partidas Buscando partidas Esto Tiene contra Vale A ver a quién me cojo Me parece que va a tocar un boliviar Se acerca una tormenta Porque Nidale ya alcanza un poco, la verdad Y me quiero coger Alguno Que sepa manejar mejor Ya está A ver Vamos a bajar el boliviar un poco Fua, si me acabo Me he despertado ahora mismo Estoy un poco dormido, tío Esto hacer de este stream Mañanero Tiene sus consecuencias Solo top A ver si deciden un poco Han refiado a Renga y a Timo Y a Diana Eso dicen A Diana le han bajado un poco de todo Porque Porque Dicen que, bueno Diana En los torneos competitivos Se la cogen siempre Y da Eso era Una risa La Diana Y la han refiado de una manera muy gorda Y tanto Bueno, ahora me pongo la pantallita A ver si no se buguea Por cierto A ver si no se buguea No, tío Se ha bugueado Puta rabia Bueno, pues voy a esperar Bueno, si no No sé No sé qué hacer Joder macho Antes nunca se bugueaba Ah, siempre se buguea Vaya por Dios Hay cosas Hay cosas, eh Diana Twisted Fate Madre Alistar Y no veo más No puedo ver más Pero vaya a tres pares Macho O sea, tres pares Tres Trios No sé si se escuchará Un poco Lagueado Porque estoy con el Lares aquí Pero bueno Pues tengo que salir De 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 Pues nada Es como ayer Me ha pasado igual Igual que ayer Que mierda Tío Que mierda A ver si con esta Es una puta vez A ver Pues si Es cierto lo que yo creo Debería De haber Un nuevo campo De batalla Vamos El 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 55 de siempre Debería haberlo De Rediseñado Para que sea Con nieve Y con Cosicas de navidad No sé Pinso A los cinco A los veis Otros Pero Yo creo que debe Debe ser así En vez De la antigua Campo de batalla Normal Pues han Puesto cosas nuevas Y ya está A ver si Verdad O no es verdad A ver A ver A ver A ver si he cargado hoy Está cerrado Pues nada Y es que ahora Hasta que no entre Ellos no puedo Entrar yo Porque se buggea El punto juego Termino el proceso Jugar Me lo buggeo Joder Bacha Que incordio De verdad A ver Iniciamos sesión Y esto pasa Porque ya lo dije ayer Lo de la pantalla Sin bordes Cuando entiendes la pantalla Sin bordes A veces Cuando inicias el juego Se buggea La pantalla Para dedicar a la persona Que se buggea Y te aparece Donde quiere Vamos Te aparece En una esquina De la pantalla Y solo ves Un cuarto pantalla Y ya está Y no puedes hacer nada No puedes mover la pantalla Y nada La solución es Cerrar el juego Y entrar otra vez Ok A ver si puede entrar ahora Ahora sí Ellos se han cargado Claro que sí Pues han tocado Un equipo de ellos Bastante bueno Diana Que está en el feada Alistar Y Tuesday Fate Es unos que veía Y los demás No sé qué No sé La verdad No los podía ver Así que Va a cargar rápido Y venga A ver Bienvenidos a la crieta Del invocador ¿Eh? ¿Dónde están las botas? Armadura Botas ¿Qué están aquí? Ah bueno No importa Yo top Pues no Aquí no hay nada De Nibie Ni nada Pues no sé No sé qué coño sea eso Del duelo de De las nieves Tío Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo La verdad Igual no la han puesto aún Pero pone que sí La han puesto Yo no Yo no lo entiendo Sinteramente Sinteramente No lo entiendo A ver A ver ¿Qué tipo tienen ellos? De Alistar Diana Toast of Fate Ireria Ireria Y Rengar Ostias Ausente No me lo creo Katarina Ausente O sea El juego O el valento Lo que sea Pero ausente No me jodas No me jodas Madre mía A ver A ver quién va arriba Ireria Claro que sí Pero joder Tenemos ausente Tío Es que no No me jodas Como me haga el convoy Me deja ahí parado 50 horas O no 50 horas Me deja parado unos segundos Pero Revienta bastante Es que bien empezamos No me has dado No es por nada Pua Que jodida Y Katarina Que no vuelve Pues Que bueno Es que me revientan Tío ¿Por quién tío? ¿Por quién? ¿Por quién? Dale, dale, dale Yo muero Es igual No, no, no muero ¿No muere? Que buena Que buena Joder Que buena No, no, no No, no, no No, no, no Que buena, buena, buena Joder Que buena Madre mía Madre mía Tío No lo creo No lo creo En serio Que putos suicidas Tío Que suicidas Que son Madre mía Que me cojo pociones Porque Bueno ¿Dónde están las pociones Tío? Joder La multa cambia Lo fui yo No lo sé Que se han pillado ellos Eh La lista De ir a tanque Supor Tanque Barra support Y Y Leiría irá A tanque No lo sé Oh no Me va a esperarme Me va a esperar un ratito No Cuida Me va a esperar un ratito A ver si Se pillan algo Y si se me pillan Yo también Pero mientras Me levanto con el margen Espero a ver que se pillan ellos Y Segundo que se pillan ellos Me pillan yo Hay que ir abajo Rengar Ahí está Tío Mira esto Es que no puede ser Tío Si no No me lo creo Rengar ha muerto Rengar Ha muerto a Rengar A ver Bueno Ahí muere ese S S Ah bueno Bueno Viene Katarina No tengo piedad De los cobardes Viene Katarina Esa buena señal Buena señal Vale vale Bueno ahí viene Katarina rápidamente Porque macho Estamos un Sin Katarina Estamos un poco jodidos Estamos una menos ¿Sabes? ¿A por qué vamos? ¿A por qué? Me lío joder Mátalo 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 chocas Vamos 4 3 2 1 No No se vayáis Quiero pegaros a hostias No me jodas No me jodas No me jodas No me puedo jugar Tío Qué cagada Qué cagada Tío No tengo maná No tengo maná No me jodas Tío Fue la cagada Vaya cagada Vaya cagada Vaya cagada Tío Vaya cagada Bueno a mí me ha matado El tío este Ahora que se pillan ellos Y le va A full AP O sea ADP O sea ADP Vaya Joder ADP Digo yo Pues me cojo Amadura Quería decir AD Pero bueno No importa Ehm Más Amadura Me cojo A ver Amadura Me lío joder Los nervios Al puto directo Armadura Armadura Ya está Vendo pociones Y ya está Vale Ahora Catalina Que suba niveles Como pueda Porque Pues eso Ah que llego Tío Qué coña de ellos Tío Yo me he pillado Armadura Saco Cuidado Ah que se le pillo ¿Eh? Qué hago en la madre Cuidado Cuidado que ahí es ese mid ¿Eh? Que ahí es ese mid Pero eso no está Va No importa No importa No importa No importa Cuida Ahí está Muerte No tengo maná Joder La maná Tío La maná Tío La maná Me cago en la puta Maná Tío Dios Puta rabia Nada La base Ay la maná Lo hubiera matado Joder Pero bueno Lo que tiene Lanza ulti Lanza de todo Armadura full Armadura full Se me ponéis a huevo Menos por Diana Que se está pillando No Sí Diana Menos por Diana Que se está pillando Poder mágico O sea la habilidad Pues full AP O sea Joder AP AD Joder AD Tío En serio Y F SS What the fuck Se tiraron al saco Tío Se tiraron al saco Venga tío Venga tío No me voy a esquivar eso No llegamos tío No llegamos What the fuck Mira esto tío LOL Me ha matado tío Ya flipo Como coño aquí tanto Como coño aquí tanto Y tengo Armadura tío Mira otro muerto Venga chaval Que te pejan todos Venga todos muertos Que genios Que genios No entiendo De como coño Y tanto Si va A full AD Y yo voy a armadura Como No entiendo O Diestas Llevar Armadura Tienes Genuar armadura O Yo que se tío No entiendo No entiendo Nada Pero bueno Lo que hay De momento He pasado niveles Como cojo He quitado tanto tío Osea tío Que cagado tío Nos han remontado tío Con el bien guiado Me cago en la puta ¿Eso es un desafío? No No Hijo de puta No gankean Mejor nada Me han puesto un guard tío No tenemos nada O si C-S-Mid Para atrás Cuidado C-S-Mid Pero para donde Ah Han puesto un guarda nuestro Vale Nah No llegamos ni de coña No llegamos ni de coña Ven aquí Ahora sí Ahí está A ver A ver A ver A ver Prender 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 Matarlo Matarlo No me jodas Venga ya tío Se salva tío Como coño se salva Ahora vamos a volver tío Que más da Otra vez muerto tío Vaya partida Vaya partida En serio No me cojo vida Osea Más madura Yo flipo tío Tío Como coño se salva tío Vale que se cure tío Me he hecho Tres prenderes tío No me jodas En fin tío En fin tío Vale partida Buena Buena No me mueveste No me mueveste No me voy a morir No es por nada Y muere Sigue señor Sigue señor Venga A por esta Que muere Que muere Que muere Que muere Que buena Ha muerto Un enemigo Vale vale Estamos rebondando Esto me gusta Esto me gusta más Fíjate Me voy a coger Más madura Porque esto Osea Eh Twisty face Va Ah Daño What the fuck Eh Irelia Empacho crítico Y velocidad de ataque Armadura Armadura A full Va a cogerme En En esto La decoración de hielo Y luego iría por capa de fuego solar Y ya está Y tengo aquí Bueno y luego por esto Y tengo aquí la liada padre Y luego por vida Y ya está Y me hago un tanque De dos paras de cojones Están aquí pulseados a saco Debería farmear Pero eh No Ya farmeo aquí Tranquilos Seguramente me vayan a banquear Y no tengo flash Lo cual es una cagada CS mid Y a puta ¿Qué es eso? ¿Dónde vas loco? ¿Dónde cojones vas? ¿Dónde cojones? Y muere Y muere ¿Dónde cojones vas tío? Me lo explica Porque yo no entiendo Oh Se ha metido Se ha metido Igual iba a guardar Igual iba a guardar No sé pero Cuidado La cagada No entiendo nada No entiendo nada Ahora re engarba Tú puedes Vamos dale Dale duro Vale sí sí ya está Cuarto Andoas Y ya está Buena 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 Estamos remontando mucho Eso me gusta Me gusta Hala por vida Ya tengo 185 de armadura Y ya está Mira ahí Mira ahí Mira ahí Mira ahí Mira ahí Me gusta Me gusta Me gusta Sí Ese rengan Ya tiene bastante Bastante AP AP Seguro Sí No DP ¿Dónde vais? Cuidado Chovalt Que la pueden liar Ah va Dale Venga Tres Dos Se ha pirado No me lo han creado No me lo han creado Tío No me lo han creado Que se haya pirado Con una puta barra de vida Tío Dale dale Tres Dos ¿Dónde vas? Dale 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 Si yo tengo Tengo que tirar La puta última Notate Dale Ah Torre tío Que buena Joder Vale Te cubro Yo te cubro La retirada Cuidado que viene a saco Me viene a saco Cuidado No pasa nada Aquí Los huevos Mierda La torre tío A ver si me pillo de camino Lleva nada a pulsear ¿O qué es esto? No Vale Vale Pinta bien la patita Si no la cagamos Y no morimos mucho Se puede ganar Hay que pulsear Y ya está Hostias Me voy a comprar algo Tengo poca maná De paso Vamos a esperar un tío A ver si me llega ya Para la vida Y ya está Nada Ya está Vámonos A momento tengo a saco Lo que necesito es vida Que tengo poca vida Madura con 192 Suficiente creo Creo Cuidado Nos lancéis Nos lancéis Nos lancéis Que la cagáis Joder tío Podría matar A alguien Darios tío Date atento Por favor La batalla es Uff Y tío La pilla con eso Venga pa' arriba Hasta ahí un poco He despistado a Darius No se han tirado De la fiesta Un poco No se ha pronunciado ¿Qué haces loca? ¿Lol? Le he dejado los dedos 50 horas Se, se No sabía No llego No llego Ah Tantos 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 ¿A por quién tío? ¿A por quién? Le he avanzado hasta aprender Ven, ven, ven Me gusta Me gusta Me gusta Joder Rengar tío Os tenéis manía O algo así Vale, vale Voy a farmear un poco Y creo que A medio Todos a medio ¿Cómo es esto? Eso es un desafío Vale A mí me llega para armadura Perfecto Armadura Y luego Capasolar Y luego Pues vida Iré a por esto Que me da vida Y armadura Y ya está Voy Casi hecha Aunque me falta Igual el mazo Mazo de hielo ¿Qué? ¿Cómo es esto? Ni toda vida Mazo de hielo Mazo de helado Es igual, sí Quién sabe Who knows Hola Estamos aquí arriba Va, que llego hoy Toma eso O sea que te gusta Oh sí Te gusta ¿Dónde se ha ido? Que buena cagada Realista Y ya está Que buena Joder Que equipazo Tenemos Vamos imparables Ya Vamos imparables Han venido A cuatro A por favor Top Y no han podido Así que Es una puta risa Y como pilla alguien Buena de ser no haber nacido Buena de ser no haber nacido Esta gente Voy a gankearlo No, 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 no Me jodas Vamos, pasiva Matarlo, matarlo Buena, buena, buena Yo me curo un poco Bueno, bueno Va, me piro, me piro Me dejad, me voy Tengo poca vida Vete, vete Que tú puedes Bueno, bueno, bueno No está mal No está mal No está mal Pero puede estar mejor Me quitan mucho Y no sé por qué Ese cabrón De De chiste fe Tío Me ha quitado bastante Y no sé por qué Es que van todos a daño Menos la diana Diana es la única Que me puede hacer algo Porque va AP Full, creo Full Full AP 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 Así que es la única Que pasa el mago Los demás Y hostias Sí, hay que ir abajo A la torre Si es que no Tío, es que no Venga Venga, hombre ¿Dónde vamos? Puseamos el creme en medio Lo saco Puseamos a full Me van a hacer Focus O qué Aunque chobaste Más vida Lo saco Andamos, tío Estamos locos Nos van a hacer Un guanquillo Para atrás Que nos van a cagar La perra Esto no pita Esto no pita bien Esto no me gusta nada No me gusta nada ¿Dónde vais? Locos Locos, tío Locos Estáis locos todos Buena Y otro Y otro Ah, se ha pillado a ultio O ha hecho ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho estrellas? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ahora A pusear a muerte No, no, se va De cactitas A muerte Muere, muere, muere Va, renga, dale Y ya está Qué buena Joder Me mata a todos, eh Qué buena, tío Va, cae Un equipo Ha destruido Una torreta Uy No, pío Ah, puto focus, tío No No quiero morir 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 Empiezo a capasolar Van a pusear a muerte Así que tengo que defender Voy a base Que empiezo a capasolar Y defiendo a muerte ¿Dónde está La rechaza Hay que defender a muerte Ahora o nunca Si ganamos este Contra push Ganamos la partida Está hecho Está hecho Hecho y hecho La batalla Es mi vida A ver Armadura De la manía Falta más vida Pero bueno No importa Contra más armadura Menos maravilla Igual debería Por más su lado Tío Todos juntos Espérame Espérame Dale, dale, dale Dale, dale Ah, no me pillo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y muere ¡Ja, ja, ja! Me ha gustado eso, eh Va, ulti Y mueres Ahora lo has desenterrado Chalote Joder, ha minado, hostia Vaya manera de morir, eh Tu este fate Te ha gustado esa manera ¡Ja, ja, ja! ¡Vente pa' aquí! ¡Hombre! ¡Vente pa' aquí! ¡Ay, qué bueno! A ver si se rinde Una puta vez ¿La casita o qué? Ah, no, pues La casita Pues igual Si voy a por más helado, eh No es por nada No es por nada Sí, voy a por más helado Y ya está Vendo esto Bueno, bueno y lo vendo ¡Qué pasa, qué pasa! ¿Qué ha pasado? Ah, nada Vida Casi 3.000 de vida Chogat Voy a chogat Voy a apoyarte un poco Si puedo La fuerza y la sabiduría Te diría va pues chocaron tibas si hay que ir a varón ¿dónde van? si no lo matan ¡ah! que no pueden contra él ¡ay! que no pueden porcillos ¿dónde está? va, va, va va, me revintan, me revintan me revintan, me revintan ¡uf! 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 ¿qué cojones? no me dejan morirme es que no me dejan morirme, tío ¿qué me han hecho, tío? joder, no me dejan morirme, tío ¡uf! ¡qué mal he pasado, tío! ¡qué mal he pasado! ¡au! pupita joder, me atuas, tío sí, vámonos, vámonos vámonos voy a pase pues, estoy dando más de lo que pensaba la partida, pero bueno ¡oh! y tenéis la línea puseada pobrecitos vida ya en medio va, la tiráis va, la tiráis no, igual no, ¿eh? no no, no tiran ¡qué justo, eh! joder ahí que irá medio, ¿sabíais? ah, bueno que buena dragon muerto torta tirada está bien cuidado, Arius tío, tío, voy a hacer el lío ¿por quién, tío? me lío a ver, no le doy pero aquí es cogerlo, LOL pues no, me te quedas ya está le freno y le hago el lío lo tiro para atrás y ya está ha muerto y GG para ellos se ha pagado otro allá el inhibidor enemigo se regenerará ah, torres GG para para ellos, ¿sabí? ¿eh? ¿qué ha pasado? ah, perdón, este mira qué pedazo de mierda esto es lo que dura joder, me rinda coge a uno, tío da igual cuál me lío me lío se ha echado la ulti hijoputa ya está jeje pues que gran partida, ¿eh? jejeje a falta de dos bueno, son tres uff dejadme descargar un poco porque macho vaya partida vaya partidón espera un momento ahí está perfecto, ¿eh? me ha gustado bastante la partida la verdad ha sido la hostia la partida me ha gustado, me ha gustado me ha gustado bastante a ver un momento pues no sé si se ha escuchado esto me parece que se ha escuchado un poco a esto o que no ha bajado volumen pues no sé cómo se ha escuchado pero bueno, no importa la cosa es que hemos ganado que ha sido una partida buena y creo que voy a chapar ya aquí tenéis lava lol un momento que ponga esto en screen contagion ahí está esperad un momento que se me configura las cosas a ver ahí está un momento esto para arriba perfecto vale, eso se va a quedar pues así se va a quedar esto jeje para ellos un momento que no he visto cuánto ha quedado uu, arriba no, vale estudiar el combate 8, 3, 23 no está mal la verdad me conformo aunque he muerto unas cuantas veces que me he liado bastante la verdad pero bueno no importa está igual la partida así que bueno a chapar ya lo he dicho es que os ha gustado el live directo barra streaming como lo queréis llamar así que bueno hasta pronto supongo mañana más y mejor adiós